Yo creo que fue una de las noticias más fuertes que he recibido porque mi bebé no estaba total, mi bebé pues iba a nacer prematuro y era el miedo de que yo podía perder mi vida y el miedo de que no iba a conocer a mi bebé y que probablemente él tampoco iba a sobrevivir. Ella es Paola García, una mexicana que hace dos años sobrevivió a una complicación denominada acretismo placentario que sucede cuando la placenta, el órgano que se forma durante el embarazo para darle oxígeno y nutrientes al bebé, se adhiere a las paredes del útero de forma anormal. Se calcula que podría haber un caso de acretismo placentario por cada 200 partos, pero el número crece cada año debido, en buena medida, al aumento excesivo de cesáreas. Resulta que las mujeres que han tenido más de una cesárea tienen más riesgo de que su placenta se adhiera al útero para su siguiente parto. Por eso, un grupo de médicos latinoamericanos buscan alertar al personal de salud sobre la gravedad de este padecimiento y proponer formas de prevenirlo. En condiciones normales, después de que nace el bebé, la placenta, que es el órgano que nutre al bebé, se desprende y sale espontáneamente. Pero en esta enfermedad no se desprende porque se ha pegado de manera exagerada. Entonces, en ese proceso de despegarla, ocurre sangrado. Entonces, al alarla o al desprenderse parcialmente, ocurre sangrado porque hay parte de la placenta que queda pegada. Y no solo eso, sino que a veces se pega tanto que puede involucrar la vejiga u otros órganos cercanos al útero. Entonces, el manejo que hay que darle, que es una cirugía, es complicada y puede incluir lesiones de la vejiga, del recto o sangrado masivo. Incluso, pues, en situaciones extremas puede ocurrir la muerte. En su más reciente estudio, en la revista The American Journal of Obstetrics and Gynecology, el grupo entrevistó a varios médicos de diferentes países de América Latina que trataron casos con acretismo placentario que terminaron en decesos. Encontramos una serie de colegas que estuvieron dispuestos a autocriticarse, lo cual es muy difícil, pues, porque duele mucho perder a una paciente y duele más decir, la perdí y hice algo mal. Pero esta gente fue capaz de revisar lo que hicieron en sus hospitales y autocriticarse con estándares muy altos. Eso es muy importante. En su análisis, concluyen que las muertes analizadas por acretismo placentario pueden ser totalmente evitables si se implementan intervenciones simples relacionadas con el acceso a los servicios de salud y el monitoreo de las pacientes con cesáreas previas. También recomiendan el entrenamiento de médicos y especialistas para evitar errores de diagnóstico, así como mejorar los recursos en los hospitales como los bancos de sangre. ¿Por qué todas las muertes maternas fueron prevenibles? Porque estas mujeres, en su mayoría, murieron por hemorragia. Entonces, yo tengo que tener tres cosas. Uno, la capacidad de hacer una técnica quirúrgica determinada para prevenir el sangrado. Dos, identificar inmediatamente el sangrado. Está sangrando más del usual. Y desplegar todo lo que el equipo, lo que está escrito en la literatura para controlar ese sangrado. Y tres, reponer el sangrado. O sea, la señora está perdiendo sangre, pues yo le pongo sangre. Entonces, si yo hago esas tres cosas, ¿por qué se me va a morir una paciente desangrada? Entonces, no quiero minimizar el problema. Es un gran problema de salud. Hay grandes limitaciones para llegar a eso de que todas las muertes maternas son prevenibles. Pero si yo no digo claramente que hay estrategias para prevenir la muerte, pues nunca llegaremos a prevenirlas. Si la intervención quirúrgica ya es de por sí complicada, hay otras complicaciones que hacen del acretismo placentario aún más desafiante para médicos y pacientes. Uno de esos retos es un hombre. Y a ese problema se enfrentó Paola cuando recibió su diagnóstico e intentó informarse a través de internet. Tengo que encontrar, tengo que encontrar más información de esto. Y la verdad es que sí lo hay. El problema es que cómo se llama, cómo nos referimos a esto. A mí cuando me dijeron tienes placenta percreta, pues yo lo busqué como tal, placenta percreta. Pero la realidad es que el término es acretismo placentario. Hasta hace un par de años, los estudios sobre esta complicación usaban distintos nombres. Placenta adherida, placenta inserta, implantación placentaria, inserción placentaria, entre otros. Así que en 2018, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, reunió a un grupo de especialistas para llegar a un consenso. Y a partir de ese momento, se usó el término espectro de acretismo placentario. Para incluir los distintos niveles de gravedad de la enfermedad. Sin embargo, el cómo diagnosticarlo sigue siendo un tema de debate. El nombre es espectro de acretismo placentario, eso está acertado, pero qué pacientes cumplen ese criterio es un poquito más controversial. Y es controversial por varias deficiencias en los sistemas de salud de países como los latinoamericanos. Por ejemplo, cuando los patólogos que deben identificarlo no están debidamente entrenados para hacerlo, cuando no hay suficientes unidades de sangre para sustituir la que pierde la paciente, o cuando los hospitales simplemente no cuenten con especialistas que sepan identificar y tratar acretismo placentario. Hay países en Latinoamérica que no tienen el servicio de patología. Es decir, yo le saco el útero aquí a la paciente y en mi hospital no hay servicio de patología. Entonces, incluso hay países, hay hospitales donde le toca a la familia, el médico le entrega el útero a la familia y la familia tiene que llevar el útero a otra clínica. Y esa clínica tiene que procesarlo, pero esa clínica no sabe nada de la paciente y el resultado puede demorar tres meses. Entonces, un resultado que sale tres meses después, cuando la señora ya se ha ido para la casa o cuando la señora ya ha fallecido, pues no sirve para nada. La otra parte del desafío para el diagnóstico oportuno tiene que ver con la falta de monitoreo para pacientes de alto riesgo, que son frecuentemente quienes ya tuvieron uno o más partos por cesárea. Esto quiere decir que si ha habido un aumento importante de acretismo placentario en América Latina, ha sido en buena medida por las deficiencias de los sistemas de salud, pero también por el excesivo aumento de cesáreas en nuestros países, que de acuerdo con un estudio publicado en la revista Plus One, pasó del 19.4% en 1990 a 42.2% en 2014. El problema es que el acretismo placentario debe de estar subiendo porque se hacen demasiadas cesáreas. O sea, hay una correlación directa entre el acretismo placentario como problema ascendente dentro de las complicaciones de las mujeres durante el nacimiento y durante el puberperio y tiene que ver justamente con que se hacen demasiadas cesáreas que son innecesarias y que se tendrían que evitar. Paola Cessia, especialista en antropología médica enfocada en salud materna y quien no participó en el estudio de Nieto, considera que no se podrán disminuir los casos de acretismo placentario si no empezamos primero por analizar las causas para reducir las cesáreas innecesarias. Habría que reconfigurar el sistema de salud, hay que fortalecer y rescatar el primer nivel de atención, hay que promover el modelo de partería justamente para que las mujeres tengan una mejor experiencia del parto, se reduzcan las cesáreas innecesarias y además para poder tener un parto respetable, donde la mujer es la protagonista del parto. Para Kristen Terlizzi, de la Fundación Nacional de Acreta de los Estados Unidos, quien también sobrevivió a acretismo placentario y se ha convertido en una activista para prevenir las muertes maternas por este padecimiento, el trabajo médico tiene que estar acompañado de la experiencia de las pacientes. Para las mujeres que tuvieron esta complicación, como Kristen y Paola, el que las pacientes diagnosticadas con acretismo placentario encuentren espacios para conocer las historias de quienes sobrevivieron puede ayudar a darles apoyo e información útil para vivir su embarazo con tranquilidad y tener un parto exitoso. Mi bebé está bien, va a cumplir dos años, este, ya, como lo nombramos Everett, pero si le digo, ay, tú eres mi bebé a Creta, porque pues nació debido a este diagnóstico y pues gracias a Dios pues estoy aquí, pasé, fui una de las sobrevivientes y estoy feliz y estoy contenta, la verdad.